bueno bueno hola mis amigos qué tal cómo están espero se encuentren bien reciban ustedes un saludo nuevamente de parte de carlos para todos ustedes déjenme decirles que ahora pues tenemos algo delicioso que compartirles a ustedes aquí por medio de esta pantalla verdad vamos a hacer unos deliciosos mango ya ustedes vieron como yo pues les compartí un poquito ya ustedes ahí las imágenes de los deliciosos mangos que vamos a hacer ahora con chile mango con limón y chile vamos a vamos a hacer hoy este día para compartirles a ustedes este este delicioso platillo que va a quedar de chuparse los dedos va a quedar delicioso déjenme decirle este pues espero se encuentren bien donde quiera que estén y pues ya pues aquí vamos a continuar manos a la obra a compartir un poquito con ustedes este este delicioso plato de mango que vamos a vamos a hacer hoy este día por decir así porque vamos a pelar lo vamos a hacer este plato bien decorado que quede delicioso la verdad va a quedar delicioso así para que ustedes pues se chupen los dedos ahí también si tienen ustedes este árboles de mango pues apelar sus mangos porque déjenme decirles que va a quedar delicioso así que sin más de esperar pues déjenme decirles que vámonos vámonos a hacer este delicioso platillo de mangos tiernos por decir así mangos lisos tiernos son estos aquí miren voy a quitar los mangos lisos tiernos me fui a buscar mangos ahora esta tarde déjenme decirle a los palos de mango miren qué rico se miran de deliciosos están estos mangos ya lo voy a mostrar más de cerca y pues para que ustedes los miren así que ahí estamos mi gente queriéndole compartir un paquillo un poquito a ustedes aquí de de mí pues para que ustedes ahí pues se distraigan un poquito también pues ya que si hay alguno que pues por ahí se da una paseada por mis pequeños vídeos que yo hago que más de alguno ahí se le va a atravesar pues este para que miren este pequeño vídeo que les voy a compartir con mucho cariño y amor para todos ustedes así que ya carlos abriga se va a poner las pilas a hacer aquí tengo la basura ahorita lo que vamos a hacer es vamos a ganar agua vamos a agarrar agua para para enjaguar los mangos porque déjenme decirles que yo fui a traer estos mangos ahorita no hace mucho no hace mucho que traer estos mangos así que ahí están los mangos muchachos así que ahí están los mangos miren así están los manguitos voy a traer estos mangos hoy me voy a buscar mango a unos palos de mango que estaban ahí ahí les puedo decir dónde los voy a traer los estuve buscando para para ver cuáles estaban más bonitos déjenme decirles porque estos mangos estaban bien habían habían unos bien feos otros más bonitos y así esto no está en el cien por cien pero pero algo apiores nada para matar la necesidad y las ganas de comerse un mango tierno mango liso es este miren mango liso tan golpeado pero así así los compra uno porque la necesidad aquí ustedes saben aquí nos vamos a tirar vamos a enjauar primero para pelarlo y de ahí pues sucesivamente vamos a continuar ahí le vamos a echar agua para que se laven para después pelarlos y así este pues compartirles este delicioso plato que voy a compartir hoy esta tarde para todos ustedes ahí espero pues que se les haga este agua a la boca con este platillo que voy a compartir de mangos tiernos déjenme decirles porque esto pues no será mucho por acá y este no esté y son bien buenos los mangos la verdad y pues espero que les guste este pequeño plato de mangos que les voy a compartir para todos ustedes ahí vamos a continuar y pues también déjenme decirles que aquí me auto presento aquí así ando yo mírenme el día de hoy así ando miren de carlos como siempre sencillo como siempre les he decidido a ustedes carlos el mismo de siempre aquí ando con mi pelo aquí en mi sombrero y aquí hacerles este pequeño vídeo a todos ustedes como siempre les he decidido un saludo para todos ustedes allá donde quiera que estén para todas estas amistades estos amigos un saludito allá donde quiera que ustedes estén esperando pues se encuentren bien como siempre yo les digo que se encuentren bien que dios los tenga al estado donde quiera que estén que como yo siempre digo no somos perfectos pero hay que tener fe verdad fe de que todo va a salir bien en cualquier situación que los encontremos así que yo aquí estoy para no estar aburrido compartiéndoles un pequeño vídeo a ustedes para que ustedes pues también ahí compartan conmigo un poquito de su tiempo así porque yo también pues me saco un poquito de mi tiempo para compartir con ustedes ahí que se diviertan un rato así que como les digo un saludo ahí para todo para todo el que mire este de este pequeño vídeo un saludito de mi parte para todos ustedes ahí tomando un poquito de agua y espero que no les extrañe nada de mí porque ya ustedes saben quién soy yo yo como soy como mi manera de ser así soy donde quiera que ando verdad así que ya ustedes pues que no les extrañe así que aquí tengo el cuchillo aquí tengo el cuchillito también mírenme aquí está el cuchillo y así rápidamente vamos a continuar con el proceso de los mangos tiernos mango liso mango liso me fui allá a buscar mangos a los palos ahora así que encontré unos medios tullidos ahí que no estaban muy frescos pero sí aquí estamos mis amigos así que ya vamos a comenzar a pelar estos mangos ya vamos a sacar servilletas para ponerlos aquí bien cómodos los vamos a poner cómodos la verdad así que ya vamos a empezar vaya y ahora vamos a este a continuar vamos a continuar ahora sí vamos a pelar estos mangos porque yo quiero salir de esto me disculpan que ahora se mueve la cámara porque moví la mesa y así miren ya estamos aquí a pelar los mangos yo no soy experto para esto de la pelada de mangos déjenme decirles pero vamos a tratar vamos a tratar de pelar estos mangos déjenme decirles que ahora no voy a trabajar porque no tuve ray para ir entonces así que si mis compañeras ahí me miran mis compañeras de trabajo es porque no 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 pude ir porque no tenía como ir al trabajo para que ustedes miren como es la situación aquí cuando uno no tiene ray a no no va a trabajar pero no es porque uno no quiera sino que no se puede no hay como ir al trabajo así que ustedes ahí capten las imágenes que aquí estoy yo pelando estos mangos para quererles hacer a ustedes este el platillo ahí de mango con chile y limón y sal este este es mango liso déjenme decirles es mango liso yo creo porque así lo miro mango liso tierno y si están tiernos la verdad que si están tiernos ay déjenme decirles que era bromeando que les estaba diciendo del de que ha ido a buscar mango a los palos porque es mentira aquí yo los voy a traer a la tienda estos mangos yo estos mangos los voy a traer a la tienda ni he visto cuánto me costaron estos mangos ya les voy a enseñar el precio también parece que por ahí puso el recibo ya vamos a buscar el recibo para para ver cómo cuánto me costaron 10 manguitos trajes son 10 mangos 10 mangos traje de la tienda no voy a buscarlos a los palos sino que porque aquí no hay árboles de mango déjenme decirles es mentira este estos son son mangos de la tienda del supermercado allá fui a traerlos al supermercado están un poquito dañaditos pero están buenos están buenos están buenos pasan pasan la prueba pasan la prueba el mango dura bastante tierno un poco así en su en su naturaleza pues así en su ver después se mantiene bastante tiempito así verde todavía cuesta para que ese se deteriore total se mantiene verde bastantito tiempo por eso esto no están tan malo porque aguanta el mango es bastante fuerte para se puede mantener varios días sin después de que se corta desde el árbol se puede mantener varios días así todavía en buenas condiciones pues por decir así esto va a quedar delicioso de chuparse los dedos va a quedar esto a todos ustedes se les va se les va a hacer se les va a hacer agua a la boca porque esto va a quedar riquísimo 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 va a quedar esto así que yo haciéndole este pequeño vídeo también ahí pues para como siempre les voy a decir yo para mostrarme ahí frente a ustedes yo sé que ustedes no me vieran si no es por medio de estos vídeos porque imagínense uno no se mira aquí es así que yo me desestresó un poco platicando con ustedes yo sé que más de algunos por ahí de ustedes pues van a ver estos vídeos y para mí pues eso eso es lo bueno que que ustedes me miren por ahí que se diviertan ustedes ahí voy a mandar un saludito ahí para para que el de un manzor un saludito para que el de un manzor ahí que él este a veces mira mis vídeos un saludito ahí para él para que el de un manzor vos que es bien de las que parecen no yo creo que es que el de un manzor el nieto de teadina el kelvin así que un saludito para que el bien también y así como para él también para todos ustedes los demás que están ahí que me están viendo para todos un saludito en general acá yo transmitiendo desde desde nueva york para todos ustedes ahí desde nueva york para los que no saben dónde me encuentro hoy les voy a aclarar yo aquí estoy en nueva york yo aquí vivo en nueva york pues este un día viaje para acá y aquí estoy pero no me gusta mucho aquí en nueva york déjenme decirles yo aquí estoy sinceramente porque cabalmente pero no porque yo no porque yo quiero estar aquí sinceramente déjenme decirles ustedes han de decir a carlos está encantado de estar en nueva york no 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 señores eso no es así yo quiero estar pero en munguilla allá en el salvador allá en aquel perruño allá aquí en nueva york ya me canse ya de estar en nueva york no quiero estar en nueva york ya yo sé que hay muchos pues que les encanta nueva york pero yo déjenme decirles que nueva york para mí no yo no le hago ningún sentido a esto aquí nueva york la gente dice hay nueva york que nueva york si aquí la vida no es nada fácil en nueva york esto aquí es dura la vida en nueva york yo no sé por qué se enamoran de nueva york para los que no están aquí el día que vengan a nueva york ese día ese día se van a dar cuenta que es estar en nueva york cuando estén aquí ni van a querer estar aquí se van a querer ir porque a muchos así les pasa que quieren estar en nueva york y cuando están aquí ya no quieren estar aquí yo soy uno yo nueva york no me gusta yo no quiero estar en nueva york pero igual bueno que voy a hacer aguantarme para mientras me voy de aquí porque como para mientras me voy para allá para el salvador ya me tiré seis años aquí en nueva york y esto no para el tiempo va volando así que aquí estamos mis amigos van a decir en el trabajo hoy no voy a trabajar como les digo por el ray van a decir en mi trabajo que porque falle que que no fui les voy a decir que no hay como ir al trabajo les voy a decir que no haya como ir al trabajo y que y que no que que podía hacer nada me puse a pelar mango le puedo decir me puse a pelar mango para compartir a los amigos yo el mango muy chiquito me da como como cosa estar pelándolo porque que cuesta muy chiquito el mango muy pequeño pero ya llevo varios ya ya llevo cinco seis siete ocho diez mangos son ya llevo ocho mango este siete mangos pelados ya así que mis amigos aquí estamos mis amigos aquí estamos mis amigos ahí me disculpan que ahí me cayó una pequeña llamada disculpenme que no que hay que venió la cámara ahí y que también este que aquí estamos ya ahorita les vamos a servir este delicioso plato de mango con chile sal y limón déjenme decirles que hoy este día pues aquí está haciendo frío en nueva york pero pero déjenme decirles que hoy este día pues ha estado un poquito asoleado no ha estado tan tan frío está como a 50 la temperatura parece no está tan frío así que aquí estamos mis amigos haciéndole este pequeño vídeo a ustedes ahí no vuelte a ver mucho a la cámara porque estoy pelando los mangos déjenme decirles estoy pelando los mangos y me vuelo las pizuñas si no estoy atento aquí en lo que estoy así que no es no es de mí este no voltear a ver a la cámara no lo voltee a ver a ustedes ahí que están detrás de la cámara ya yo casi termino ya de pelar estos manguitos y mostrarles el platillo delicioso un platillo más típico del salvador que lo que son los mangos en el salvador la gente le encanta el mango el mango el mango tierno en el salvador es bastante típico y el mango tierno lo venden también con vinagre y con chile pues y otras cositas ahí este para que la gente le gusta verdad la gente que vende fruta todo eso vende manguito tierno también manguito tierno para 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 la gente verdad que le gusta comer mango aquí los mangos son escasos este ayante yo vivía en el salvador déjenme decirle que el mango hasta se desperdicia algunas veces porque nadie se lo come mucho mango aquí no aquí el mango es bien escaso este mango este es un poco escaso vamos a vamos a tirar la basura porque ya la basura vamos a ir la sacando para el gabi para la basura así que aquí estamos ustedes saben cómo carlos hace los vídeos carlos hace los vídeos a lo natural él no anda con tonteras a lo natural lo hace así que aquí tenemos el limón y tenemos el chile también ahorita les voy a mostrar cómo quedaron estos mangos ya peladitos miren deliciosos quedaron estos mangos deliciosos este mango liso como les estaba diciendo mango liso y miren aquí tomándoles un poquito más de cerca las imágenes que deliciosos quedaron esos mangos miren ve hay falta todavía tirarles este sal chile y limón así que así están quedando los mangos mis amigos a ustedes hasta se les va a abrir el apetito quererse comer un mango de estos pues si tienen mangos ahí cerca donde ustedes están pues voy a agarrar unos mangos pérenlos y háganlos así en vinagrados que delicioso vaya y vamos a continuar vamos a continuar con los mangos porque vamos a voy a tomar este agua también porque estoy como consejo no sé qué será que estoy como consejo vamos a beber agua de veramente que si uno no bebe agua se muere el agua es la vida el agua es la vida señores y aquí vamos a sacarle la semilla miren ve la semilla al mango miren me están los manguitos ve y aquí le vamos a sacar la semilla ahí están los mangos veja así están a ver si me lo estoy mostrando bien ahí a veces no me sale bien la babosadita ahí las imágenes vamos a cortar allá en el salvador eran pailadas de mango que me volaba en el salvador eran pailadas de mango que me volaba picados allá gran diferencia que aquí no lo puedo hacer porque aquí si quiero más más tengo que pagar en la tienda ni les dije cuánto me costaron estos mangos no sé qué hice el recibo voy a buscar el recibo ya vamos a ver el delicioso mango picado y así vamos a ir dejando bien decorado el platillo de mango de mango de mango liso mango tierno mango salvadoreño a que no le gusta el mango a todos les encanta el mango yo sé que sí el mango es tan delicioso tan tan beneficioso para muchas cosas también como les digo como les digo aquí estamos enfocados aquí armando el decorando el el platillo de los mango yo no sirvo para para esto de la de la mangueada yo creo porque les digo yo no sé como yo siempre les he dicho como yo siempre les he dicho aquí estamos mis amigos aquí estamos tratando tratando de hacerle aquí este platillo delicioso decorándoles para que ustedes se degusten de este de este delicioso platillo de mango ya casi terminamos con este delicioso plato de mango delicioso la verdad delicioso así está quedando este este delicioso platillo de mango así está quedando este este delicioso platillo de mango riquísimo riquísimo wow este este plato quedó fascinante y delicioso para todos ustedes ahorita se lo voy a enseñar esto ha quedado pero que más no se le puede pedir a la vida como dicen los dominicanos vamos a traer ahí tenemos el chile vamos a traer este otro también para todos esos amigos allá de munguía que me miran que yo sé que tengo amiguitos ahí en munguía para toda esa gente querida miren así le estoy dejando el delicioso mango que ustedes galán que allá hay muchos árboles de mango pueden ir a buscar y sin ningún problema mango tierno riquísimo mango tierno riquísimo así quedó este mango delicioso la verdad para todos esos amiguitos allá en munguía un saludo yo sé que hay muchos que me miran pues reciban un saludo de mi parte para todos ustedes aquí carlos con su humildad compartiéndoles este pequeño vídeo aquí de mango de mango aquí compartiéndole el manguito manguito a ustedes ahí y delicioso está quedando esto no les menciono los nombres no les menciono los nombres cipotas y cipotes porque yo sé que son un montón y en fin pero para todos ustedes hay un saludito que siempre se les recuerda se terminó el papel pero por ahí tenemos más así que ya casi aquí se ha terminado miren ve vamos a agregar la sal vamos a agregar la sal también ay no esto está pero es una explosión de sabor la verdad una explosión de sabor de sabor tropical porque es mango déjenme decirle delicioso vamos a echar chilito hasta me ha dado hasta los frillos la verdad porque de ver esto no me aguanto quererme comer un pedacito ay pero les voy a mostrar a ustedes cómo está quedando qué tentación la verdad ay mis amigos miren así está quedando miren así quedó mejor dicho así quedó de delicioso el mango este con sal limón y chile miren qué delicioso qué ricura la verdad delicioso quedó miren mis amigos delicioso este espero que ustedes pues pongan en práctica esto también de hacer estos manguitos que yo sé que hay muchos que no tienen muy cerca muy fácil de obtener los mangos y a veces no lo practican practiquenlo porque déjenme decirles que acá en estos lugares es muy difícil obtener mangos y peor así en esta calidad que esta calidad de mango tierno este es bastante difícil de obtener de conseguir y aparte que también bastante caro déjenme decirles son bastante caros acá en estos lugares acá en nueva york es caro el mango así que espero que ustedes pues ya si tienen su árbol de mango aprovechan y sáquenle provecho de obtener todo ese beneficio desde el mango en muchas y muchos aspectos porque como les pudiera decir en la hoja este del mango también es beneficiosa la hoja del mango y también el mango que ayuda bastante a lo que es el instante a desinflamar y el estómago también para facilitar el este para para el estreñimiento sirve por decir así el mango el mango maduro así que espero que les guste mis amigos este delicioso platillo de mango que les servir miren qué delicioso que se mira delicioso no se le puede pedir más a la vida que esta ricura de mango vale y ahora si mis amigos carlos se va a preparar aquí a ustedes se les va a hacer agua a la boca porque ya este mango está delicioso pero déjenme decirles que aquí tengo agua porque me voy a enchilar también pero de eso se trata porque si le ponemos chile es porque estamos sabidos de que esto va a picar y que también va a tener buen sabor la verdad así que vamos a agregar vamos a bañar más limón miren qué rico es una delicia la verdad vamos a agregar limón y vamos a qué rico está esto de verdad que sí créanme con mango así como estoy comiendo ahorita en esta cantidad bastante así por decir así creo que es una segunda vez que estoy comiendo y hace 6 años que estoy aquí en Nueva York hace 6 años que estoy aquí más yo creo que ya voy para 7 años de estar acá en Nueva York y es mi segunda vez de comer mango así como se debe digamos como ahorita en esta ocasión que pelé 10 mangos pelé 10 mangos y pienso comérmelo está delicioso y como les estaba diciendo son como dos ocasiones las que he comido mango así de esta manera no he comido mucho mango entonces por decir así porque porque aquí es muy difícil de obtener y también una parte que es bastante caro he comido mango pero a veces algún mango que a veces me regalan por ahí me dicen tener un mango que a veces otra persona anda y le regalan un pedazo a uno de mango porque créanme que acá si alguien anda un mango a veces ese mango lo valoran porque aquí es bien escaso el mango en el aspecto que es caro y es escaso y entonces la gente a veces comparte con las personas un pedacito como decir así un pedacito solo para sentir el sabor y saber que es mango lo que lo que anda la persona pero no es para como para quitarse la gana pues no sino que es como un deseo aquí las cosas uno aquí prueba las cosas por deseos no es que la gran barbaridad para para pues si a quedar lleno no porque porque es muy difícil obtener esta clase de de fruta por decir así porque es difícil es cara y también que a veces no se encuentra y como esto a veces es por temporada el mango es por temporada así que pocas veces se comen esta clase de mango acá en este lugar hay mucha fruta que poco se consume porque porque es cara y aparte que también es difícil de obtener porque a veces no se encuentra así que yo ya les compartí un poco a ustedes espero que este vídeo les haya gustado un poco que se haya divertido conmigo yo aquí pues comiendo mango verdad déjenme decirles que me enchilé y estoy sudando también y así mis amigos pues con este delicioso plato de mango pues también ya me voy a ir despidiendo esperando pues que se encuentren bien ustedes donde quiera que estén y pues este que también les haya gustado este pequeño vídeo que les estoy haciendo para todos ustedes hay que se encuentren bien donde quiera que estén y así pues ya casi con esto lo vamos a ir de despidiendo nos vamos a ir dejando este por ahí un saludito como siempre digo para todos ustedes donde quiera que estén y así ando yo como le estaba diciéndome presentando medio aquí ante ustedes para que ustedes miren como es aquí más o menos mi vida y mi día a día verdad me enchilé déjenme decirle porque leche chile y todo leche un poquito aquí ustedes vieron que es lo que le agregué y así pues que ya lo vamos a ir dejando y esperando pues que ustedes se pasen bien esta tarde verdad que yo pues hoy como les estaba diciendo les voy a trabajar pero como yo les saco provecho a todo el tiempo verdad es oro el tiempo hay que saberlo utilizar así que pues por ahí lo vamos a ir dejando y así mis amigos con esas hermosas imágenes pues los vamos a ir despidiendo así que después este hasta ahí será pues este pequeño vídeo miren nada más que delicia delicioso y puede ser hasta la próxima aquí se despide carlos de ustedes y este bye bye chao chao hasta luego bye bye